un novio para el canal y estamos aquí de vuelta en gta 5 online y estamos en una carrera acrobaticas motos y miran pero de qué viene siendo la carrera y les diré la carrera viene siendo bueno una foto se ve como como una ola gigante estas que que son que se meten las motos y empiezan a dar vueltas de acrobacias de esas pero no estoy muy seguro porque yo no he visto nada de eso ojo perfecto a ver dónde está esa bola ok son 32 puntos de control y son dos vueltas qué buena suerte la mía es que qué buena suerte con lo que menos era con lo que más difícil era chocarse choco yo con los aros estos hoy está la bola y está la bola es esa no es en serio y me estás contando no dos veces por una cosa tonta no y el respawn es el peor del mundo vámonos no vamos dónde está la bolita esta ok ok a bueno por aquí se mete vamos hoy esto está madre mía esto está saiquísimo ok ok por dónde es la salida que no tengo ni idea ok que empezar a dar vueltas así como en las típicas ojo ojo pero por dónde se sale vamos no vamos ok esto está muy psycho pero por dónde se sale no pero 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 no hombres ok la salida era por aquí vamos ok yo me salgo mal pero bueno dónde está el punto de control aquí estamos esa bola está súper guay por dónde es por acá está súper guay esa bola ojo perfecto ahora por aquí vamos bien bueno espérate a ver si puedo seguir no no se puede no se puede vamos esa bola está súper saica y son dos vueltas así que vamos ok ya casi terminamos esto esto es más como un tipo rally para motos diría yo no sé pero esa bola de ahí atrás está súper saica vamos vamos estamos vamos tercero estamos fatal o bueno pasamos a este tenemos al primero no bueno no importa si me puedo volver a subir miran pero por dónde por aquí vamos ojo bien no uff no otra vez con lo mismo los otros pasaron por diablo pero yo como hago caso paso por el por esto pero aquí ya mejor no porque ya jugarme la dos veces mira 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 ahí estamos con el gol ya pasamos a uno vamos ahí está el otro vamos vamos es que coger los dos es muy difícil por eso es que no todo el mundo los coge vamos uff la épica lo cogí tal vez no es suicida pero cogí el punto vamos vamos reaparece rápido vamos 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 estoy primero oh yo yo lo que hay que subir aquí vamos 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 perfecto ok ahora hay que bajar no uff bueno espérate que se puede subir igual así que bueno tenemos el punto de control tenemos el otro punto de control y estamos primero no me doy cuenta ya casi termina la primera vuelta vamos damos la vuelta vámonos ok está esta carrera es que es que así no se puede vámonos no no que no nos pasen uff vamos a caer bien ahí estamos vamos corre corre no choque no choques no sé si venía por ahí pero bueno ok ahí está el punto y ya casi tenemos la primera vuelta completada aves por allá ok hay que volver a entrar a la bolita vamos claro que si empezamos 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 las vueltitas empezamos 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 las vueltitas por donde era la salida ok 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí se me bugea esto pero bueno ok el punto de control eh what amigo mío hay que hay que hay que what no 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 dónde está el punto amigo mío oh está ahí arriba y son dos vueltas y apenas llevamos la primera vamos vamos sí no oh sí oh sí 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 estamos en la cima del mundo la cima del mundo vamos sí dónde está el punto por allá no claro que sí claro que sí claro que sí lo peor es que estuvo un montón en mi aparecer ahora oh 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 otra vez no ok no ah ahora sí dónde está el punto está ahí no espérate dónde está ah bueno hay que subir esto vamos dime está aquí porque como no esté yo me voy a ir aquí está vamos perfecto vamos por la última vuelta ahora hay que hacer lo mismo todo vamos 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 primeros ok vamos a hacer esta vuelta muy rápido para crear primeros vamos vamos ok ok 32 puntos de control y llevamos 5 apenas no importa ok esto no hay que hacerlo muy rápido ahí estamos nos estamos dejando bien atrás ah ahí viene el más cercano y el otro está por allá cuántos segundos ok ok no hay que chocar no hay que chocar oh perfecto no me he matado pero eso no hay que brincarlo ahí está el último hay que brincarlo muy 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 espérate que me mato aquí que no ojo ahora es por allá ahora hay que entrar a la bolita claro que sí pero entra bien ah no que me pasan wow wow me pongo a hacer el caballito no 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 ok entramos estamos primeros todavía que bien ahora sí entramos aquí está el punto hacemos un poquito de mototross ahí estaba la salida vamos vamos a ver dónde estaba ah ah ahí dónde está dónde está dónde está ahí está vamos salimos y aquí estamos ahora hacemos el aspiral rápido 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 para nos caernos y para coger el punto de control que ahí lo tenemos ahora corremos cuidadito que no es por ahí es por aquí perfecto ahora le llevamos siete segundos y cuarenta y siete segundos al último vamos vamos ya casi ya casi ganamos ok lo difícil era subir la bolita esa pero no importa porque porque esto se puede vamos 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 perfecto ahora no hay que chocar con la parte de arriba hay que bajar la moto ahí estamos ahora podemos en esta volar un poco ahí estamos volando perfecto perfecto uff bueno no importa vuelvo a subir vuelvo a subir vuelvo a subir y rápido rápido perfecto ok vamos a brincar sin chocar con el aro será que podemos no uff bueno no no me mate eso fue lo bueno vamos 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 ahí estamos no 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 vamos no 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 vamos date la vuelta perfecto ok aquí está la canchita vamos a a bajar vamos ok 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 vamos a tratar de hacer los dos aros vamos perfecto uff vamos ahora salimos ahora nos metemos no uff ahora nos metemos por aquí hacemos así volamos un poco no bueno no importa podemos volver a subir por aquí perfecto y ahora aquí nos damos la vueltita vamos perfecto y ahora una vez aquí volvemos a caer vamos ahí estamos ahí estamos ok nos faltan poquitos puntos de control mira 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 pum ahí estamos vamos otra vez lo mismo pero esta vez ya salimos de aquí vamos a llegar volando al punto no no pude vamos ahí está el punto inmenso ok vamos ahora para oh y ahí está la meta pero ahora hay que subir la bolita que está el punto ahí vamos y la meta ok ok tenemos bastante impulso no 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 me creo que me vayan a ganar no 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 corre corre o ese está no 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 ese no ese no espérate 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 vamos oh ya tenía el punto es que soy tonto corre corre la meta está ahí corre ya tenía el punto no sé por qué volvió a subir vamos vamos que la meta está ahí la meta está ahí y vamos vámonos andamos y ahí estamos así que pues bueno gente yo me despido aquí espero que les haya gustado mucho el video de hoy de GTA V Online esta carrera que estuvo muy guay muy buena pues nada dale like para más carreras así en motos y también en bicis y mis redes ustedes están aquí abajo tanto Twitter como Facebook al igual que la creo que está online y pues nada nos vemos en el siguiente video adiós vamos 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 vamos